Hay indignación en la comunidad animalista luego que en redes sociales se viralizara imágenes de una cabalgata donde se puede observar a varios animales pintados con aerosol y un mensaje haciendo alusión a la campaña presidencial de Federico Gutiérrez. El hecho ocurrió en Sábanas de San Ángel, municipio del Magdalena, durante la Semana Santa. Las reacciones no se hicieron esperar, en especial por parte de la comunidad animalista, quienes aseguran que ese caso era una clara evidencia de maltrato animal. El candidato presidencial y exalcalde de Medellín, por su parte, no se encontraba presente en la cabalgata, sin embargo, rechazó los actos e invitó a las personas a hacer campaña de manera responsable. Reitero mi gratitud con toda la gente que me apoya y quiero pedirles que siempre lo hagan con respeto hacia otras personas y hacia los animales. Rechazo contundentemente el maltrato animal. Nadie que lo practique puede hacer parte de mi campaña, escribió FICO en sus redes sociales. Otra de las personas que se sumó a las críticas fue el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien aseguró que la cabalgata es promocionada por colombianos que viven en Miami, Estados Unidos. Nosotros, en lugar de convocar cabalgatas, estamos comprometidos en trabajar por los derechos de los animales. Y sí montamos, pero en bicicleta, escribió Fajardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!